El joven empresario Daniel Novoa, sin mayor experiencia política ni en el manejo del Estado, ganó las elecciones presidenciales del domingo y afrontará uno de los mayores desafíos en la historia reciente del país, solucionar la violencia rampante ligada al narcotráfico que mantiene en jaque a la economía y a la sociedad. Su fin era devolverle una sonrisa al país, era devolverle la paz a un país, volverle a dar educación a la juventud, poderle dar empleo a la cantidad de personas que hoy en día lo están buscando, darle tranquilidad a las familias que hoy en día no pueden salir a la calle y darle progreso a un país que tiene todo para hacerlo, un país que tiene todos los elementos para ser un ejemplo mundial. Novoa, con el 52,12% de los votos, superó a la abogada de izquierda Luisa González, que obtuvo un 47,88% cuando se habían escrutadas el 98,12% de las actas. Tras felicitar el vencedor, González hizo llamado a la unidad. Basta de odios, basta de polarización, el Ecuador necesita sanar y cuenten con nosotros para un acuerdo común de patria. Novoa, heredero de la fortuna bananera, que se autodefine como un defensor de la libertad de empresa y convocación de servicio social, llega al poder con un bloque legislativo de 13 asambleístas de minoría, de un total de 137 legisladores. Algunos ecuatorianos manifestaron sus esperanzas. Hacer un cambio positivo para nuestro país y evitar todos los problemas que hemos tenido, como el narcoterrorismo y asaltos, secuestros e inseguridad que vive actualmente nuestro país por el crimen organizado. El mandato del nuevo presidente durará hasta mayo de 2025, que es lo que queda del periodo del presidente Guillermo Lazo, que acortó su mandato al disolver la Asamblea Nacional del país en mayo. ¡Gracias! ¡Gracias!